El más violento Ya yo sé lo que tú buscas Me busca pa' que te seduzca Mientras conduzca Me enciende la llama Y me activo que es mucho mejor Que yo voy a que hoy Te como completa A mí se le da fogón Al que se entrometa Tu mirada va diciéndome Y mi cuerpo deseándote Darte lo tuyo Esa es mi meta Tu mirada va diciéndome Y tu cuerpo va pidiéndome Tienes algo que yo anhelo Tu cuerpo tiene algo que me paga los pelos Completamente de pie a cabeza Si estás borracha prendo un fili y te endereza Tengo un par de pastillas en la cabeza Loco por aplicarte destreza Llegamos nosotros, no te encuernes Ella por siempre tendrá que verme Ella por siempre tendrá que vernos Inevitable que te peguen los cuerdos Llegamos nosotros, no te encuernes Ella por siempre tendrá que verme Ella por siempre tendrá que vernos Inevitable que te peguen los cuerdos Y yo voy a que hoy Te como completa Aquí se le da fogón al que se entrometa Tu mirada va diciéndome Y mi cuerpo deseándote Darte lo tuyo hoy Esa es mi meta Yo sé lo que quieres Y por dónde vienes Siempre con sus amigas llama la atención Se me van pegando pero con precaución Que sabe que este es yo quien suena la canción Y ella conmigo quiere irse No lo va a pensar dos veces Se va conmigo en misión Anda loca por despertirse Esta noche será mi cura y mi perdición Y ella conmigo quiere irse No lo va a pensar dos veces Se va conmigo en misión Anda loca por despertirse Estás loca por verme en acción Que yo voy a que hoy Te como completa Aquí se le da fogón al que se entrometa Tu mirada va diciéndome Y mi cuerpo deseándote Date lo tuyo hoy Esa es mi meta Y yo El más violento Los metálicos Los metálicos Los metálicos Llegamos nosotros No te encuerdes Ella por siempre tendrá que verme Ella por siempre tendrá que vernos Inevitable que te peguen los cuerdos Llegamos nosotros No te encuerdes Ella por siempre tendrá que verme Ella por siempre tendrá que vernos Inevitable que te peguen los cuerdos